Para empezar, el título está mal escrito y lo hice a propósito, porque esa no es la correcta manera de nombrarlos. Sin embargo, ya estamos muy acostumbrados a hacerlo de esa manera que pasa desapercibido. La forma correcta es esterilizador UV, por el simple hecho de que el agua no pasa por un material filtrante que retiene partículas, sino por una irradiación UV que destruye partículas u organismos. El proceso que se lleva a cabo dentro de un esterilizador UV resumidamente consiste en eliminar bacterias microscópicas, parásitos, hongos, virus, algas y otros patógenos que flotan libremente en la columna del agua del acuario, exponiéndolos a intensidades altas de rayos ultravioleta. Estos sistemas de esterilización funcionan con la ayuda de una creaza de poder que dirige parte del agua del acuario al interior del sistema, donde el agua pasa a través de este y recibe un baño de rayos ultravioleta. Estos rayos UV afectan la función de las células vivas, alterando la estructura nuclear o ADN, y como resultado la muerte del organismo. Pero esto depende de la potencia del foco y la cantidad del tiempo que el agua es expuesta a la luz UV, por lo que flujos lentos es recomendado, y algunos sistemas de esterilización UV mencionan que pueden eliminar hasta el 99% de los organismos que pasan a través de ellos. Sin embargo, el uso de esterilizadores UV para aumentar la calidad del agua es un tema bastante controvertido en el hobby. Algunos consideran que es un desperdicio de dinero, o que no es tan efectivo, o que solo es adecuado para acuarios de peces, pero no de recife, y en mi opinión creo que sí tiene beneficios, pero dependerá mucho del tipo de acuario al que se le vaya a poner un esterilizador. A continuación daré algunos pros y contras de tener este tipo de esterilizadores, y en el transcurso del video puedan empezar a decidir si en verdad necesitan un esterilizador UV en su acuario. De todas maneras, al final del video les daré mi opinión acerca de estos. Por ejemplo, creo que este es de los puntos más importantes. A medida que el agua pasa a través del esterilizador UV, únicamente elimina los organismos que se encuentran suspendidos en la columna del agua, o en otras palabras, que son de vida libre. Es decir, no va a eliminar organismos que estén adheridos a los peces, o en algún otro sustrato. Un claro ejemplo es el itch en el caso de los peces o los flatworms en los corales. Otro punto muy importante, así como puede matar organismos malos, lo puede hacer con organismos benéficos, en especial plankton. Si la radiación UV es muy potente, puede llegar a matar fitoisoplankton, porque son organismos de vida libre, y si no los mata, nutricionalmente hace que pierdan valor. En cuanto a las bacterias nitrificantes, no hay de qué preocuparse, ya que viven adheridas a rocas, cristal, tubos, etc., y nunca llegarán al esterilizador UV. Un esterilizador UV no va a eliminar problemas de algas, más específico, algas que crezcan en las rocas, porque son organismos que viven adheridos a un sustrato. En cambio, elimina microalgas, pero este caso aplica más para estanques, donde predomina el agua verdosa por elevadas concentraciones de nutrientes y exceso de luz solar, ahí sí llega a dejar el agua cristalina. Ahora vienen otros puntos muy rápidos. Hay que estar reemplazando el foco al menos cada seis meses para conseguir una correcta esterilización. Es más efectivo si está encendido todo el día los siete días de la semana. El agua del acuario debe ser filtrada antes de pasar por el esterilizador UV para conseguir un mejor funcionamiento. A pesar de lo que puede llegar a ser un esterilizador UV, como eliminar organismos tanto benéficos como malignos, dejar el agua cristalina, incrementar la salud en general de los habitantes del acuario, etc., no debe hacerse la suposición que un esterilizador puede reemplazar equipos de filtración, cambios de agua, prácticas de limpieza regulares, etc. Es un aparato que puede complementar todo el acuario, pero no reemplazar filtros. Y bueno, ahora con lo que opino acerca de los esterilizadores UV. Como me gustan mucho mis bacterias, creo que por esa razón no pondríamos un esterilizador UV. Sé que el objetivo de cualquier acuarista es siempre conseguir la mejor calidad de agua para los habitantes del acuario, para los corales y peces. Y efectivamente, un esterilizador UV puede incrementar esa calidad de agua, pero también puede quitarle cosas buenas al agua, por ejemplo, el planco, que viene siendo el pito y el sol. Igual como pasa por el esterilizador, lo puede matar, entonces perder esa disponibilidad para que los corales y peces lo puedan utilizar. Y creo que el hecho de introducir bacterias y virus se puede evitar realizando buenas prácticas de cuarentena. De esta manera, ya no entran al sistema y aunque eventualmente llegara a haber un brote de, por ejemplo, peach o algún otro parásito que esté pegado al pez, un esterilizador UV ya no lo podría eliminar. Únicamente si está flotando en la columna del agua. Entonces, creo que por esa simple razón, o sea, podría ser esa. Igual, el esterilizador UV podría mejorar como la cristalinidad del agua. Pero también lo pueden hacer con otros reactores o con carbón activador. Entonces, creo que no pondría un esterilizador UV y preferiría tomar otras alternativas para no dañar tanto a todo lo que esté flotando en el agua y que pueda matar cosas buenas. Bueno, chicos, hasta aquí el video de esta semana. Si les quedaron algunas dudas, las pueden dejar en los comentarios. Y de todas maneras, en la descripción les voy a dejar un link de un artículo para que puedan acceder a él y ahí van a encontrar más información en caso de que les hayan quedado dudas o si no, ya me las dejan en los comentarios, ¿no? Otra cosa rápida, los links de los Cracks ya están activados otra vez. Ya tengo más. Entonces, ahí se los dejo por si quieren pedir el suyo. Ya nada más le dan clic, luego se los dirige a MercadoLibre, hacen la compra y ya después yo se los envío. ¿Va? Si les gustó el video, no olviden dejar su like. También consideren suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, creo que eso sería todo esta semana. Si tienen acuario, nos vemos en el próximo video. Uy, esto es rápido. Ah, sí. Voy a estar en... Chicos, voy a estar en San Luis Potosí este fin de semana, o sea, hoy viernes. Si alguien vive por ahí, tiene un acuario, que envíe un mensaje. ¡Suscríbete al canal!